El presidente de la Asociación Deportiva de Fútbol Profesional, Arturo Vázquez, anunció el homenaje que rendirá el fútbol peruano al aniversario número 19 de la exitosa operación Chavín de Huántar. En las tribunas se leerán pancartas con mensajes alusivos de agradecimiento a los comandos y una autoridad militar ejecutará el play de honor seguida por el toque de una corneta por los caídos en la heroica misión contra el MRTA. Al final de cada partido de la fecha 12 se entregará esta copa Chavín de Huántar al capitán del equipo ganador. Si van a entrar gratis, es un hecho, se están haciendo las coordinaciones, los equipos de fútbol profesional van a colaborar con eso. El tributo a los hombres que no dudaron en arriesgar sus vidas para rescatar a los rehenes de la residencia del embajador de Japón será en diversos estadios. En estos últimos años la asociación deportiva de fútbol profesional siempre se ha acordado y le ha rendido homenaje a los héroes de la operación Chavín de Huántar. El almirante Luis Jean Pietri, quien fue rehén de los terroristas, recordó que escuchaban transmisiones futbolísticas en una pequeña radio durante su cautiverio. Sí escuchábamos algunas noticias y algunos que les encantaba el fútbol pues buscaban ese tipo de programa.